El Espíritu del Dios El Espíritu del Dios se mueve, se mueve entre mi corazón El Espíritu del Dios se mueve, se mueve entre mi corazón Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 ven Espíritu Santo, muévete entre mi corazón Alabaré al Espíritu Santo, alabaré al Espíritu Santo Con todo mi corazón Alabaré de ti, tu santo Alabaré de ti, tu santo Alabaré de ti, tu santo Con todo mi corazón Alabaré de ti, tu santo